Asesino Doble muerte Reacción Muerte triple Doble muerte Reacción Disparos enemigos en la torre 3 Primero objetivo, torre 2 Reacción Doble muerte Último tiro El mejor Racha asesina Reacción A medio camino de la victoria Distracción Distracción En el medio La base roja Veo uno en el puente Y es muerto para ganar Vivo seguro Deja 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 Deja